1, 2, 3 Hola amigos, yo soy Dulce, vivo en Los Ángeles Aquí estamos En un carro Que no es el mío, por cierto Sigo viviendo en el carro Me estoy acostumbrando a dormir en el carro Está haciendo todo más fácil Me estoy haciendo experta Y me trato de hacer las cosas siempre más fáciles Ya me las ingenié Dios me dio creatividad Para buscar la manera de orinar adentro del carro Porque se me estaba haciendo difícil Además yo sabía que era peligroso Estar saliendo del carro a las 2, 3 de la mañana Sobre todo cuando te encuentras en un área Que no es la más segura Y entonces eso sí Se me estaba haciendo difícil Porque Pues una Me levantaba Ya con ganas de orinar Y de alerta Ganas de orinar Y entonces Levantarme Despertarme Y mirar para allá Y mirar por todos los vidrios Y no hay nadie allá En lo oscurito Y allá está lo oscurito Y allá voy a ir Si no voy a A ver un borrachito por ahí Un vago No sé Entonces eso sí me estaba causando Mucho estrés Y la verdad Cuando me daban ganas de orinar Me molestaba Me frustraba un poco Porque No quiero decir que es peligroso Pero Bueno Una mujer sola A medianoche Imagínate Entonces Le pedí ayuda a Dios Porque Cuando voy a dormir Y cuando despierto En la soledad De mi carro Este Pues Pido Pregunta No Pregunto Le pido a Dios Por que me ilumine Por que me ayude En ciertos Aspectos Que estoy necesitando Y entonces Eso fue bueno Porque Este Me dio Me dio creatividad Me dio ingenio Y me las ingenie Para hacer Para orinar Adentro de mi carro Sin Sin mayor problema Que Que hacerlo Un poquito Con cuidado Después Pues ya Te vas acostumbrando Y lo vas haciendo Cada vez más rápido Este Como de un De una manera higiénica Es muy higiénico Hago pipí Lo conservo Adentro Pero De una manera Muy higiénica Que si les quiero compartir Para las personas Que Viven en sus carros O Temporalmente Están en sus carros O que se quisieran Ir a vivir a sus carros Por diversión Por necesidad Por lo que sea Pero ir al baño Si la verdad Es importante Este Poder hacerlo adentro Para evitar No Cualquier situación De riesgo Y este Voy a hacer un en vivo Y les voy a enseñar Como hago pipí Va a ser un poco Brusco No Va a ser un poco Raro Porque Si les voy a enseñar Mi posición Para orinar La manera En como Dejo preparado Todo Para cuando tengo ganas De orinar Y quitar eso de ahí Y mantener El carro libre De olores Porque Pues el orín Huele fuerte ¿No? El orín Si cae en una tela El olor se queda Y huele fuerte Entonces Todo eso Estoy Este Tengo cuidado Y me va bien Y lo voy a compartir Con las personas Para que pueda Estar mejor En su carro Pero si les voy a decir Que si tienen Artritis Yo tengo un poquito De artritis Pero Como camino Casi todos los días Eso me ayuda A estar flexible Y bueno Me parece que voy a seguir El video Para en otra ocasión Porque ya viene Mi compañera Diría Este hoy Y Adiós Adiós Adiós